Reciba a toda la comunidad de Colombia un saludo muy especial en este día tan importante para la economía solidaria, para el día del cooperativismo a nivel nacional e internacional. Es nuestro trabajo, es nuestra voluntad, es nuestro deseo que el cooperativismo siga siendo un punto diferente dentro de la economía colombiana y a nivel internacional, felicitaciones a todas las personas asociadas a alguna cooperativa del país y el mundo.